Comenzó el Día del Padre y aquí en Jumbo está todo, pero absolutamente todo para celebrando. Con algo dulce. Jugándole un partidito. O reservate el día, solo para él. Hacerle un rico asado. Para que se divierta, como niño. No me digas que no te lo dije, mi Jumbo tiene todo para el papá. No te pierdas, todos los Polar Hombre a solo 3.990 pesos cada uno, con todo medio de pago.